Por ejemplo, las grabaciones en las que Corina Larsen le acusa de haber cobrado comisiones millonarias, entre otras cosas. Remarca que es cosa del pasado y de su vida privada. Don Juan Carlos considera que la mejor forma de prestar ahora mismo servicio a los españoles, a sus instituciones y al rey, es saliendo del país. Hasta aquí lo que dice en la carta, pero no aclara a dónde va. La teada se llena este verano, pero no solo para vacaciones. En Navas de Oro, en Segovia, muchos han venido a teletrabajar. Es el caso de Víctor, que tiene una asesoría, y de su mujer Dianelli, responsable de Recursos Humanos. Víctor, nunca habéis teletrabajado desde el pueblo, ¿no? No, la verdad es que no, que este año ha sido la primera vez y estamos encantados. En la oficina, la barbacoa al lado, ¿no? Totalmente, o sea, la libertad de decir, paro, freno... Si sales, ya tienes ahí la carretera para hacer bicicleta, o salir a dar un paseo por el Pinar. Desde 2018, Ana María, rumana, 28 años, atiende el bar. Con ella viven su marido, también rumano, 29 años, y sus cuatro hijos, de 11, 9, 4 y 2 años. En Romania es dura la vida. Que no ganas dinero como aquí, los niños son felices aquí. Para mí, yo creo que los niños tienen otra oportunidad de vivir, no como ahí. El alcalde nos ha ayudado siempre con cosas, con... Se hemos tenido desde el principio ir para hacer papeles, su mujer, y él ha venido con nosotros para ayudarnos. Ha llegado de fuera el rejuvenecimiento de una comarca en declive, con imponente historia medieval, paisajes y castillos casi irreales. El de Zafra, a las afueras de Umbrados, sirvió de escenario hace cinco años a la serie Juego de Tronos. Aquel rodaje extranjero dejó fama y algo de dinero, nos cuenta el alcalde. Pero los extranjeros que se quedan a vivir aquí son otra cosa. Queremos que vengan, no tenemos ningún problema. Al contrario, los llamamos para que vengan y no que nos den un servicio, sino que es una sinergia. Ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos en todo lo que podemos. No es un fanático del fútbol, pero desde pequeño pintó a Maradona. Anhelaba entregarle uno de sus cuadros, pero hace ya casi cinco meses que el ídolo de Argentina se fue para no volver. Ese día que yo quedé impactado con la noticia, decidí pintarlo y le puse una dedicatoria. Chao Diego. Aquel retrato se volvió viral, ya ha inmortalizado a Maradona en la sede del club, donde empezó a escribirse su leyenda. Y este artista no para de recibir encargos. La gente quería al lado de su pileta, su imagen de Maradona, como para tener el santuario o su santuario de Maradona en la casa. Y junto a esta situación, a ese recuento, se va analizando también qué ha pasado. El voto latino, por ejemplo, ha sido determinante para inclinar la balanza electoral en algunos estados. La comunidad latina representa ya a la minoría más numerosa en Estados Unidos y suman el 13% del electorado. Los hispanos han votado tradicionalmente, mayoritariamente, por el partido demócrata. Solo un tercio solía votar por los republicanos. Pero eso está cambiando. Además, no es un voto monolítico porque ellos no lo son. Con Trump no había excepciones. En plena pandemia, los menores no acompañados eran deportados en avión a sus países de origen. Con Biden, la frontera sigue cerrada y a casi todo el que la cruza se le expulsa rápidamente. Salvo a los pequeños que viajan solos, como esta niña hondureña de siete años. No, la niña la encontré, venía sola. Su padre la acompañó hasta la orilla del río fronterizo. Le pidió a un joven que la ayudara a cruzarlo y se dio media vuelta. Finalmente, el rapero Pablo Hasel ha sido detenido en el rectorado de la Universidad de Lleida para iniciar su condena de nueve meses de prisión. Esa condena es por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. El Ministerio de Justicia ha anunciado una reforma de la ley. Podemos ha llevado al Congreso su propia propuesta. Pasaban las seis y media de la mañana cuando los Mossos han entrado en el rectorado de la Universidad de Lleida para detener a Pablo Hasel. Mientras tanto, la canción que lo ha llevado a la cárcel sigue colgada en la red. También unos 60 tuits considerados injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Pese a que la condena es de nueve meses, entrará en prisión porque tiene otra condena previa de dos años por hechos similares. Casi tres semanas es el tiempo que ha logrado subsistir un embrión de mono injertado con células humanas, una quimera, así se llama, diseñada por un equipo liderado por el español Juan Carlos Izpisúa tras varios años de investigación. Ya en 2017 los científicos lograban implantar células humanas en tejido de cerdos, pero la distancia evolutiva entre ambas especies impidió su desarrollo. La solución, volver a intentarlo con macacos genéticamente más cercanos a los humanos. Y entonces sí, en 2019 consiguieron implantar células madre humanas en embriones del mono y ahora, dos años más tarde, han logrado la supervivencia de tres de las 132 quimeras durante 19 días, momento en el que se dio por terminado el experimento. Genial y moderno, Goya se alejó de la idea de la mujer como musa estanca para representar sus diferentes facetas en una época marcada por la influencia que tuvo en España la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. La verdad es que se erige como un precursor del feminismo, porque denuncia las situaciones de injusticia a las que estaba sometida, ya sea prostitución, matrimonio por conveniencia, abusos durante la guerra, la falta del acceso a la educación que tenían. Es decir, nos hace una descripción como nunca antes había hecho de la mujer y toda la problemática que giraba en torno a ella. Rafael Gómez Nieto, y soy el último español vivo de la 9. Nosotros fuimos los que liberamos París. Fue el 24 de agosto de 1944 y Rafael formaba parte de la 9, la mítica compañía de republicanos españoles que liberó París de los nazis. Rafael ha fallecido en Estrasburgo a los 99 años de edad, víctima del coronavirus. Hace unos 15 días, claro, el corona pasó cerca de él y naturalmente lo tocó. Infiniti Litium, la empresa promotora de la mina de litio en Cáceres, pone sobre la mesa su propia encuesta para sumar argumentos favorables a la explotación. Según los resultados, el 49% de los cacereños están a favor del proyecto, aunque una parte condiciona su apoyo a la creación de empleo. Solo un 20% están en contra de la mina. Conclusión que cuestiona la plataforma Salvemos la Montaña. Afirman que se ha entrevistado a personas de otras localidades de la provincia y califican de sesgadas las preguntas elegidas para hacer la encuesta. Empiezan con, pues eso, quieres una fábrica, hay muchas fábricas en Cáceres, te gustaría que hubiese una fábrica de baterías para luego dejar, quieres una mina. Bueno, no son preguntas directas, no son preguntas claras, no nos parece una encuesta limpia ni clara. El presidente de México, López Obrador, pide perdón a los pueblos mayas del sur del país por la violencia que sufrieron durante la conquista. Es un gesto que va a repetir con otras minorías, pero que no irá acompañado de ninguna compensación. La petición de perdón a los mayas abarca los últimos cinco siglos. Por la represión que han padecido desde la conquista. La de este lunes es la primera de las tres disculpas públicas que hará con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, la capital azteca, y de los 200 de la independencia. El presidente mexicano quiere también que el rey Felipe VI pida perdón por la conquista, pero el gobierno español considera que no se puede juzgar el pasado con los ojos de hoy. He visto eso, que hay personas que no les abren la puerta, pero yo creo que, como digo, es una responsabilidad que debemos hacer vacunar a nuestros hijos. En las redes sociales, en los diálogos entre pares, se nota que los mensajes contrarios a la vacunación están produciendo efecto. Los padres más jóvenes no saben lo que es tener un hijo con sarampión. Nunca han visto probablemente un caso de polio. La gente no sabe de los beneficios que la vacuna le ofrece a la sociedad. Chile estalló a finales de 2019. Sorprendió al mundo con las protestas sociales. Enojo hacia sus políticos, el modelo neoliberal y décadas de desigualdades. Entre las demandas, enterrar la constitución de Pinochet. Un año después, casi el 80% de los chilenos respaldó escribir una nueva carta magna. Y este fin de semana, cruciales elecciones. Elegirán a las 155 personas que deben redactarla. Histórico e inédito en el mundo, la Convención Constituyente será paritaria en escaños de mujeres y hombres. Nuestra voz es indelegable. Ha sido el feminismo el que ha logrado la paridad. No queremos ahí que nadie hable en nuestro nombre. Y por primera vez, un órgano constitucional lo integrarán también indígenas. Tendrán 17 escaños. Avanzar hacia un Estado plurinacional. Que reconoce, cierto, a los pueblos indígenas como naciones persistentes. Siempre supe que me gustaban las mujeres. Pero en la España de los años 60, el amor entre personas del mismo sexo estaba prohibido y penado. Éramos considerados peligros sociales, por lo que no teníamos más remedio que escondernos entre las sombras de aquella época gris. Sin embargo, un día nos hablaron de un lugar diferente. Un pequeño callejón lleno de locales donde la tolerancia, el respeto y la libertad sexual campaban a sus anchas. Su nombre era Pasaje Begoña y estaba en Torremolinos. El color había llegado a esta España gris en forma de pasaje y su fama no tardó en atraer a gente de todo el mundo. Así era el pasaje Begoña. Un callejón lleno de gente de todo el mundo, donde la libertad, diversidad y tolerancia convivían creando un auténtico oasis en la realidad represiva de aquel momento. Hasta la noche del 24 de junio del 71. Estábamos en Lefiac cuando la policía del régimen franquista hizo una redada y nos sacó a todos de allí por la fuerza a base de empujones y arrestos con metralleta en mano. El pánico, el miedo y la oscuridad inundaron el Pasaje Begoña. Más de 300 personas fueron detenidas y los locales se vieron obligados a cerrar. Ellos lo llamaban atentado contra la moralidad pública. Pero para nosotros era un atentado contra nuestra libertad, la del país y la del mundo. Reivindicar las tradiciones de Bolivia, empoderar a las mujeres y disfrutar del skateboarding. Esta es la propuesta de Inilla Skate, un grupo de patinadoras que combina la cultura de las cholitas con el deporte. Es un desafío además que incluye abrirse camino en una disciplina más identificada con los hombres que con las mujeres.